Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos, teléfono 52-308-95. Capitán Manuel Macié del 76 Batallón de Infantería. Capitán, para que nos dé los objetivos de esta convocatoria de la bicicleteada. Pues el objetivo principal es lograr y fortalecer el acercamiento social con sus Fuerzas Armadas, que conozcan las instalaciones del campo militar, de su campo militar y fortalecer la relación con la población civil, ese es el objetivo de esta rodada. Y no es la única, constantemente se convoca a caminatas, a eventos deportivos. Claro, claro, el objetivo es también fomentar la cultura, el deporte y el acercamiento con sus soldados. El ejército mexicano, a través de todos sus elementos, tiene una amplia historia dentro del deporte, no tan solo nacional, sino mundial. Claro que sí, oiga, dentro de nuestras filas contamos con atletas de alto rendimiento en las diversas ramas y disciplinas que existen en el deporte. Y pues siempre nos traen primeros lugares aquí a nuestro país. Hay que recordar al inolvidable Sargento Pedraza que gana medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 68 en caminata. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué más sigue, Capitán? ¿De eventos? Ahorita el objetivo es que las familias que nos acompañan este día disfruten, disfruten su rodada, disfruten hacer deportes y disfruten un domingo en convivencia con su familia y con nuestro personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!